Y anoche en el programa Sin Medias Tintas hicimos público un informe de Contraloría que confirma la penosísima situación en la que nuestros policías combaten a los narcoterroristas en el Braem. Aunque todos sabemos de las carencias de la Policía Nacional, las condiciones con las que los suboficiales y oficiales tienen que enfrentarse a los narcoterroristas en el Braem son indignantes. Pases policiales prácticamente en el olvido y marginadas de la inversión estatal. Esa es la lamentable realidad revelada por un informe de la Contraloría hecho público en el programa Sin Medias Tintas. Es totalmente incoherente con la política aprobada en el Acuerdo Nacional de luchar contra la pobreza extrema. No es posible que quien lucha contra la pobreza en un Estado coloque a quien lo sirve en situación de pobreza. El informe pone al descubierto las pésimas condiciones de seguridad, alimentación, salubridad y estadía que sufren siete bases en el Braem. Muestras claras son la falta de municiones, el uso de armamento de más de 25 años de antigüedad, los ambientes asignados para el descanso de los policías y los alimentos en mal estado. La auditoría de la Contraloría, realizada entre el 18 y el 21 de mayo pasado, confirma un secreto a voces. La falta de entrenamiento de los suboficiales que enfrentan a diario los riesgos de la convulsionada zona del Braem. En el Congreso, un proyecto del legislador Carlos Tubino, que plantea revertir este último punto, parece guardar el sueño eterno. Es necesidad de interés público y interés nacional la creación de un centro de entrenamiento y instrucción para todo el personal policial y militar que acude a cumplir servicios en el Braem. El ministro de Defensa acudirá este martes 21 de agosto a la Comisión del Sector para informar sobre el último ataque a una patrulla militar en el Braem.